Bueno, estamos primero agradeciéndoles, siempre es grato ver que hay espacios de difusión cultural, como saben tenemos algunas actividades, tenemos el tema del Día de los Museos, vamos a trabajar ahí con alguna exposición, aquí está nuestro representante en ese escenario, va a estar con niños, va a ver todo un tema de pintura en vivo y demás elementos. Como saben también estamos preparando lo que se nos viene, el biche más grande del mundo, en un ratito tenemos otra rueda de prensa para el efecto, este es un evento magno, importante, en esto se va a trabajar con la Universidad Técnica de Manaví, con las escuelas gastronómicas, con los otros aliados gastronómicos de la ciudad, estamos esperando tener no sólo ahí un momento que como saben es de certificación con el récord Guinness, sino también de reactivación económica, es un evento de esperemos unas 2.000, 3.000 personas en el Parque Las Vegas. Y también pues tenemos nuestras alianzas aquí con los demás actores claves de la ciudad, como puede ser la Casa de la Cultura, como puede ser el Museo Porto Viejo, estamos trabajando con el INPC de la mano, por ejemplo, en el tema de reforzar el Cerro de Hojas Jaboncillo, la próxima semana tenemos unas intervenciones de evaluación al lugar, porque queremos realmente ir hacia un convenio de cooperación en ese espacio, entiendo que aquí también tenemos todo un trabajo con las bibliotecas y el proceso de voces que cuentan. Entonces, bueno, son algunas actividades. Bueno, el biche es del 25 de mayo, eso es a través del municipio directamente en el Parque Las Vegas. Los cocineros estarán llegando más o menos desde las 12 del día, estamos esperando más o menos 150 personas en ese espacio para preparar. Desde las 2 de la tarde espero que esta sopa gigantesca ya empiece a estar lista y a las 4, 5 de la tarde ya viene el adjudicador a hacer el pesaje, ¿no? Para la noche, 7 y media, 8, empiezan ya los espectáculos.